¡Si vas a! ¡Vamos a mi amiga no va! ¡No te vas a! ¡No te vas a! ¡No te vas a! El que dice que el baile solo es una diversión Y el gris a exagero se llama la comisión Te quitaré el miedo a sentirme en la manguarda Si te la inspiras yo lloro para nada Ya te vas a la ruta con la mano de mi disco Con nada va a la edad Para que viva la tierra no estoy libre del caro No, 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 no es el que si está a mí me vale el cargo Porque estoy andecido para decir mi vida Aquí esto se ha cambiado siempre yo puedo con la vida Para que viva la tierra no estoy libre del caro Perder de tu hija no estoy libre del caro Un hombre no es el que sea también me vale el caro Porque estoy andecido para decir mi vida Que esto tengo que cantar siempre yo puedo con la vida ¡Gracias!